Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y BTS celebra un nuevo logro. BTS está en pausa artística porque todos los miembros ya están realizando su servicio militar desde el 12 de diciembre del 2023. Pero sus miembros y ARMY están celebrando los éxitos pues apenas ha iniciado el año. Ayer, el día 12 de enero del 2024, bueno, posiblemente para cuando veas esto, ya han pasado varios días, pero se ha revelado que el álbum Love Yourself Hair del año 2017 de los chicos recibió la certificación Brit de oro que entrega el Reino Unido por tener 100,000 ventas. Desde la cuenta de ex Brit Awards reveló que los chicos obtienen certificación Gold. Así el álbum Love Yourself Hair sería el séptimo de la boy band en ganar este reconocimiento para mucho orgullo de los ARMY. Otros álbumes que consiguieron la certificación Brit de oro son Love Yourself Answer, Map of the Soul Persona, Map of the Soul 7, Face Yourself, Love Yourself Tear, y The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Felicidades a los chicos. Y este es el quinto miembro de BTS en llegar a la lista de Billboard. Vi ha regresado a la lista de Billboard con un nuevo éxito. Él se unió a Umi para Wherever You Are, que rápidamente se convirtió en un éxito en varias listas publicadas. Con la llegada de la canción, B está haciendo historia y se une a algunos de sus compañeros del grupo en lograr su primer gran éxito en la clasificación. La canción debutó en el 2 de la lista de ventas digitales de canciones R&B and Hip Hop de Billboard. Esta clasifica las canciones más vendidas de Estados Unidos que pertenecen a los géneros de Hip Hop, R&B o Rap. El tema vendió casi 4,600 copias según Luminate. Con el debut de Wherever You Are, en la lista de ventas digitales de canciones de R&B y Hip Hop, B se convierte en el quinto miembro de los chicos en alcanzar esta clasificación. El grupo también ha llegado a la lista, al igual que casi todos los cantantes que componen el conjunto, BTS alcanzó la venta digital de canciones de R&B y Hip Hop en 2019. Ese año lograron su única victoria en la lista hasta la fecha. Una colaboración con el rapero Juice WRLD, el tema colaborativo de All Night alcanzó el puesto número 6. El primer miembro de los chicos en figurar en la lista de venta de digitales canciones de R&B y Hip Hop como el solista fue Suga. Esto lo logró junto a WRLD, quien para el momento ya había fallecido. Year of My Dreams, del difunto rapero, fue un rápido número 1, convirtiendo a Suga en el primer artista surcoreano en encabezar esta clasificación. El 2023 fue un gran año para los miembros de BTS en la lista de ventas digitales de canciones de R&B y Hip Hop. J-Hope y Jimin alcanzaron la lista de éxitos en solitario. J-Hope se unió a J. Cole y juntos llevaron On The Street al número 1. Una semana después, Angel Park One de Jimin también alcanzó el primer puesto en la lista. Jimin fue incluido en la pista, que fue un proyecto altamente colaborativo, ya que también contó con la participación de Kodak Black, Nele Choppa, Beck y Mooney Long. Y se revela el ranking de reputación para enero de grupos masculinos. Estos se tomaron con datos recopilatorios del 13 de diciembre del 2023 al 13 de enero del 2024. Para su sorpresa, Seventeen encabezó el top 30. También NCT quedó en el segundo puesto, dejando a BTS en el tercero. Sin más, esta es la lista completa. Impactante revelación, pues muchos pensaban ¿Quién sería el grupo número 1 mientras BTS estuviera en el ejército? Obviamente, los chicos de BTS siguen siendo los más populares, aunque por lo menos en esta lista ya han bajado 3 posiciones. Aunque está bastante bien, pues no están activos. Y nos referimos al grupo número 1 que actualmente está activo. Pero los chicos de BTS siempre seguirán en el número 1 de nuestros corazones. ¿O tú qué opinas? Y Jimin y Jungkook posan en nuevas fotografías. Los dos idols deberán permanecer en el servicio durante 18 meses, cumpliendo su obligación con la nación. En la foto que se ha revelado, ha hecho que los ARMY sigan celebrando los logros de los artistas, así como seguirle la pista en su servicio militar. La foto en la que ahora podemos ver a Jimin y Jungkook, abrazados juntos con sus compañeros de servicio militar, fue compartida a través del sitio web de KAMP, una página del gobierno surcoreano que utiliza específicamente para compartir cómo se encuentran los reclutas, otorgándoles un poco de tranquilidad a los familiares y los parientes de los mismos. En dicha foto podemos ver a los idols juntos y portando su uniforme militar junto a sus compañeros de pelotón. Al ser revelada dicha foto, ARMY no dudó en expresar en redes sociales la alegría que sentía de poder verlos juntos, pues saben que al final regresarán a los escenarios. Y Jungkook recibe cuatro nominaciones en los People's Choice Awards. La entrega de premios se llevará a cabo hasta febrero del 2024. Aunque Jungkook se encuentra realizando su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, puedes ir a votar por él ahora mismo. Como se reveló en People's Choice Awards, Jungkook participará en estas categorías. Artista masculino del año, artista pop del año, artista nuevo del año, colaboración del año por el tema Seven en colaboración con la cantante y rapera Lato. Lo mejor es que ARMY y los demás fans pueden votar por el Golden Magne en la página de People's Choice Awards. Simplemente tienes que entrar en la categoría Música y buscar las nominaciones del Idol y presionar el botón de votar. También debes registrar tu correo electrónico. Tienes hasta el 18 de febrero del 2024 para votar por Jungkook de BTS, pues ese día se realizará la entrega de premios en los People's Choice Awards. Y Jungkook se queda sin camisa al final de Monuments Beyond the Star. A pesar de su ausencia en los escenarios, Jungkook continúa captando la atención de los medios. Recientemente ha sido tendencia en redes sociales por aparecer sin camisa en la serie documental BTS Monuments Beyond the Star, generando gran emoción entre los seguidores de BTS, emocionando a ARMY. En un segmento del video se ve a Jungkook abandonando el escenario sin camisa, acompañado por V. Los fans no pudieron contener su entusiasmo ante la presencia carismática de Jungkook y esperan su regreso. Jungkook ha lanzado su sencillo en solitario titulado 7 y 3D en colaboración con los raperos Lato y Jack Harlow. Ambas canciones alcanzaron un éxito instantáneo, sumándose al top 10 de la lista de Billboard durante varios días. Antes del alistamiento, Jungkook hizo un concierto para los fans y Beat Hit Music reveló detalles sobre el evento diciendo Hola, somos Beat Hit Music. Nos complace anunciar el concierto en vivo Golden de Jungkook el lunes 20 de noviembre del 2023, celebrando el lanzamiento de su álbum en solitario Golden. Y vi sorprende apareciendo en la portada de la revista Harper's Bazaar. Vi adornado la portada principal de la revista de moda de Corea, incluyendo las revistas de Vogue Korea, Elle Korea, Harper's Bazaar Korea y W Korea. La edición de febrero de Harper's Bazaar de Corea promete ser un deleite para los fans. Esto ofrece una mirada a las diversas personalidades de Vi yendo más allá de la música y la moda para ofrecer un vistazo a su mundo. El medio tituló su publicación como Sea You Again, El Mar y la portada cada vez más brillante de la edición de febrero de Corea es Vi de BTS. Conoce al hermoso Vi con una presencia inigualable frente a la cámara antes de su alistamiento. Anteriormente, la revista había publicado pistas crípticas en su portada con el juego quienes, dejando a los fans ansiosos por resolver el enigma, los fans analizaron cada pista y el cantante de Layover emergió como el chico de la portada definitivo. La portada es parte de una nueva edición especial de febrero del año del dragón azul. Recordemos que Vi podría terminar su servicio militar a mediados del 2025. El servicio militar obligatorio de Corea del Sur dura 18 meses para los hombres entre las edades de 18 y 28. ¿Y Jungkook Day? ¿Qué se celebra ese día? Si no sabes la fecha del cumpleaños del Golden Magne, podrías pensar que quizá hoy 9 de enero es su cumpleaños. Pero recordemos que Jungkook cumple años el primero de septiembre. Jungkook Day se originó porque simplemente un día el propio idol y ARMY estuvo más que encantado de tener una fecha más para seguir celebrando los logros de su cantante favorito. Como podrás saber, el 9 de enero es la fecha invertida del cumpleaños de Jungkook. Pero el origen verdadero de que el día sería el Jungkook Day se debe a que en el año 2018 Jungkook declaró que el 9 del 01 sería su día anunciado que dio con el calendario de Season Greetings de ese mismo año. Para celebrar el Jungkook Day, el idol ha dejado el siguiente mensaje para sus fans. JK Day haz algo, cualquier cosa y súbelo a internet. Este día es tan oficial que la misma cuenta de X de BTS compartió que hoy es el día de Jungkook. Los más grandes fans de Jungkook no dudaron en mandarle mensajes de apoyo a su cantante favorito. Recuerda que si quieres celebrarlo, solo tienes que hacer lo que más desees relacionando con BTS y subirlo a la red. Recordemos que Jungkook se alistó el 12 de diciembre del 2023 al ejército y regresará a su vida habitual hasta el mes de junio del año 2025. Y Love Yourself Heart de BTS se convierte en su séptimo álbum en conseguir la certificación de oro en Reino Unido. Love Yourself Heart de BTS se ha convertido en oro en Reino Unido. El 12 de enero hora local, la industria fonográfica británica Brip anunció que el mini álbum del 2017 de BTS Love Yourself Heart había conseguido una certificación Brit de oro. Según los umbrales de certificación de Brip, los álbumes obtienen la certificación de oro con 100,000 unidades vendidas mientras que los sencillos obtienen la certificación de oro con 400,000 unidades vendidas. Love Yourself Heart es el séptimo álbum de BTS en conseguir la certificación de oro en Reino Unido después de Love Yourself Answer, Mapo de Zul Persona, Mapo de Zul 7, Face Yourself, Love Yourself Tear y The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Felicidades a BTS y se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos masculinos de enero. La clasificación se determinó mediante un análisis de la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la interacción y los índices comunitarios de varios grupos de chicos utilizando Big Data recopilatorios del 13 de diciembre del 2023 al 13 de enero del 2024. Seventeen subió a la cima de la lista este mes con un índice de reputación de la marca de 6.157.072 lo que supone un aumento del 21,72% en su puntuación desde diciembre y puso fin oficialmente a la racha de BTS de más de 5 años y medio en el puesto número 1. Las frases de alto rango en el análisis de las palabras claves de Seventeen incluyeron Album, Golden Disca Wars y Nana Tour mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron alistar, grabar y revelar. El análisis de positividad y negatividad de grupos también reveló una puntuación de 83,78% de reacciones positivas. NCT saltó al segundo lugar después de ver un aumento del 105,32% en su índice de reputación de marca desde el mes pasado elevando su puntuación total de enero a 4,064,501. BTS ocupó el tercer lugar con un índice de reputación de marca de 3,677,975. Rise quedó en cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 3,487,644 lo que supone un enorme aumento del 113,15% en su puntuación desde septiembre. Finalmente Zero Base One completó los cinco primeros puestos con un índice de reputación de marca de 3,188,626 lo que supuso un aumento del 25,25% en su puntuación desde el mes pasado. A continuación te dejo la lista de los primeros 10. Y 3 frases motivacionales de BTS BTS ha tenido un gran mensaje en sus canciones. Por esto las campañas anti-bullying y de amor propio por parte de UNICEF algunos de los integrantes que han experimentado dolorosas cosas han dicho algunas frases que te pueden ayudar. 1. Deberías ser más desafiante porque solo vives una vez. Deberías enfrentar lo que sea que quieras hacer cuando eres joven. RM de BTS es conocido por hablar del amor propio y aceptarse a uno mismo por lo que es importante que intentes una y otra vez lo que quieres lograr en la vida. Es bueno saber que está bien cuando las cosas van en una dirección que no quieres. Siempre puedes empezar de nuevo. Sugar es uno de los integrantes que ha sufrido depresión incluso problemas de dinero e incluso de su carrera. Por ello es importante no contar el tiempo de edad o compartir con los demás. Si eres joven tienes todo el tiempo del mundo de hacer o experimentar las cosas. Cuando estés pasando por un momento difícil cuéntale a los demás para que aquello no sea tan agotador. Jin de BTS es otro integrante que ha sufrido de inseguridades pero admite que es bueno desahogarte. Las emociones nos pueden dañar físicamente como generarnos estrés, ansiedad, dolor de espalda entre otros. Por ello es bueno hablar con alguien y sacar lo que llevamos dentro. Te quitarás un peso de encima. Y estos son tres signos zodiacales compatibles con Suga. De acuerdo con su signo Suga es descrito como una persona romántica. Suele imaginarse un futuro con esa persona especial antes de formalizar alguna relación pero tiene una visión más realista del amor. También presta atención a las señales o estado de ánimo de su pareja. El signo de Pisces abarca desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo. Suga también se ha mostrado como una persona reservada muy dedicada a lo que le apasiona y crudamente honesta. Algo que deja reflejado en sus canciones y letras. Descubre si eres compatible con el idol según tu fecha de nacimiento pues de acuerdo con la numerología el día de tu cumpleaños influye mucho en tus relaciones. Scorpio este signo abarca desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre por lo que deberás tomar por lo que deberás tomar en cuenta el número 2 y 3 y el 9 para medir tu compatibilidad con Suga de BTS según la fecha en la que naciste. El primero de ellos indica una gran compatibilidad como pareja. El segundo indica que no funcionarán muy bien juntos ya que te gusta mucho tener tu propio espacio. Finalmente el 9 señala que ambos se pueden complementar entre sí tanto en número como en signo ya que buscan a alguien similar Sagitario si naciste entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre toma en cuenta el número 1 2 y 3 el primer número indica que podrían funcionar mejor como amigos es decir si naciste del 1 al 21 entre ambos meses el 2 señala que funcionarán perfectamente como pareja y el último es una señal de que no funcionarán entre sí ya que buscas ser libre y no tener ataduras. Virgo este signo nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre por lo que el 2 y el 3 son extremos contrarios en tu compatibilidad con Suga de BTS respectivamente por un lado eres buena pareja para él al ser un número par mientras que el otro indica que prefieres ser un alma libre y no atrae a nadie y Jin ya tiene fecha para salir del servicio militar desde el inicio del servicio Jin impactó a los fans por su buen desempeño poco a poco fue elevando su rango y ha ganado algunas insignias en su uniforme aunque el grupo volverá hasta mediados del 2025 el cantante será el primero en reencontrarse con sus fans este año a pesar de la ausencia de BTS el grupo dejó preparados varios contenidos para los fans como su nuevo documental de Disney Plus el drama coreano basado en su cómic el programa de Suga entre otros pero se anuncia que para el 2024 cada uno lanzará su disco nuevo además ya se reveló la posible fecha de salida de Jin del ejército el idol podría ser dado de alta el 12 de junio del 2024 y se espera que lance su primer disco en la segunda mitad del año para reencontrarse con ARMY la información no ha sido confirmada y no se han revelado detalles de su regreso a pesar de ser el primer integrante que estaría fuera del ejército Jin deberá esperar a sus compañeros pues aún falta tiempo para que todos cumplan con su servicio y BTS está obligado a ir a la guerra en Corea del Norte por este motivo a mediados del 2024 Jin será el primer integrante en salir del ejército pero las fans tendrán que esperar más de un año y medio para volver a ver al grupo en el escenario su enlistamiento dividió opiniones pues celebridades como Faker jugador profesional de League of Legends logró ganar la medalla de oro en un campeonato y no tendrá que cumplir con esta obligación son pocos quienes han sido exentos de cumplir el servicio militar en el K-pop pero trabajan en el gobierno si sufrieron alguna lesión médica otros atletas lograron evadirlo con una medalla de oro todos están obligados a servir a su país si estalla una guerra con Corea del Norte pese a Corea del Sur y Corea del Norte han estado en tensión desde hace años la guerra aún no estalla en el país de Asia pero las amenazas de un ataque nuclear por parte de Kim Jong-un han despertado alerta a nivel mundial pero también entre los fans del K-pop aunque BTS cumpla con el servicio fuera del ejército deben cumplir con un entrenamiento cada cierto tiempo por lo que su actividad como soldados no finaliza al ser dados de alta además dependerán mucho del rango que tengan para ser llamados a la guerra es decir pueden ser del primer frente o de reserva incluso si hubiera incluso si fueran exentos del servicio BTS estaría obligado a servir a su país si se solicita que los civiles se enlisten ante la falta de soldados pero el conflicto entre ambas Coreas se ha mantenido con simples ejércitos de evacuación o lanzamiento de misiles en las fronteras y en el mar pero de surgir un conflicto todos los soldados activos serán llamados para defender y tres signos que son compatibles con B de BTS B es el único integrante que no ha tenido pareja antes de ser famoso pero sorprendió a sus fans a finales del 2022 cuando surgieron los rumores de una posible relación con Jenny fueron publicados en las redes aunque antes de terminar el 2023 se anunció que supuestamente se separaron el integrante es uno de los más reservados pero si quieres descubrir si eres compatible con él estos son algunos de los signos que son compatibles con el idol sabemos que el signo de B abarca del 21 de diciembre al 19 de enero cáncer si naciste bajo el signo del 21 de junio al 22 de julio entonces los números 1 y 2 en tu fecha de nacimiento indican que podrían ser grandes amigos gracias a la confianza y carisma que tienen si es par entonces tendrían una gran compatibilidad ya que adoran estar juntos y se comprometen bastante si alguno de los dos tienen el 9 en su día entonces serán compatibles Virgo este signo abarca del 23 de agosto al 22 de septiembre por lo que el 2 3 y 9 regirán tu compatibilidad con B de BTS si naciste bajo el primer número funcionarán como la mejor pareja al ser demasiado compatibles si es el 3 o el 9 será complicado tener una relación ya que no te gustan las ataduras Aries si naciste en este signo que va del 21 de marzo al 19 de abril entonces tendrás dos extremos en tu relación con B de BTS ya que el número par indica una gran compatibilidad mientras que el 1 señala que la confianza entre ustedes será más de una amistad y el número 9 los hace incompatibles pues buscan a alguien igual que ustedes o evitar estar atados y los internautas reaccionan al cambio en el ranking de valor de marca del primer lugar de grupos de chicos el 3 de enero el instituto de investigación de reputación de marca de Corea reveló las clasificaciones de valor de marca de los grupos de chicos del K-pop para el mes de enero por primera vez en 67 meses extraordinarios la posición del primer lugar ha cambiado de BTS a Seventeen Seventeen consiguió el primer lugar con un total de 6.157.072 puntos de la marca el segundo lugar fue para NCT con 4.064.501 y BTS el tercero con 3.677.975 BTS ha estado reinando en el primer puesto durante 67 meses consecutivos pero sus puntos de marca disminuyeron en un 47.6% en comparación con diciembre después del alistamiento los internautas reaccionaron tras ver el ranking diciendo wow cuántos años son 67 meses jaja entonces el primer lugar cambió después de casi 6 años esto es gracioso felicidades a Seventeen BTS está a otro nivel ahora me doy cuenta una vez más wow quién ocuparía el primer lugar cuando los miembros de Seventeen vayan al ejército primer lugar durante 67 meses seguidos vaya ojo con Seventeen pues podría ser uno de los grupos más populares con todos estos logros pero tú qué opinas Inuyin se convierte en el grupo de chicas más rápido que vende el doble millón según su agencia Ador el último álbum del grupo de chicas Get Up lanzado en julio del año anterior vendió la impactante cifra de 2 millones 28 mil 991 copias en diciembre solidificando su posición como un grupo de K-pop de primer nivel el lanzamiento del álbum registró más de 1,65 millones de copias vendidas solo en su primer semana lo que marca el segundo mayor debut en ventas para una artista femenina del K-pop en la historia el viaje de New Jeans para convertirse en un vendedor del doble millón incluye su álbum debut New Jeans y el álbum sencillo Oh My God con ventas acumuladas de 3 álbumes que superaron los 5,19 millones de copias más allá de las ventas físicas la influencia del grupo en las listas musicales ha sido igualmente poderosa con éxitos como High Boy Attention Dito Oh My God Super Shy y ETA dominando consistentemente las listas nacionales e internacionales en el año 2023 New Jeans afirmó su dominio en la lista de Melon logrando el primer puesto con Dito y consiguiendo cuatro canciones dentro del top 10 de la lista el rápido ascenso del grupo ha duplicado el millón de ventas y sus continuos logros en las listas de éxitos subrayan su increíble talento el ferviente apoyo de los fans y su encanto único en la escena del K-pop y por qué los fans del K-pop dicen que los fans extranjeros deberían reconsiderar las críticas a los idols bebiendo Starbucks en Corea esta mayor conciencia es particularmente evidente en la respuesta empática de la gente hacia la causa palestina en una muestra de solidaridad estos fans abogan por el boicot a ciertas marcas internacionales incluidas Starbucks y McDonald's basándose en su percibido apoyo a Israel la situación ha llegado a un punto en el que estos fans extranjeros están criticando a los idols del K-pop vistos usando estas marcas John Somi tuvo que eliminar un video de TikTok después de recibir una fuerte reacción porque fue vista usando un vaso de Starbucks JDP fans se disculpó con los fans después de que lo vieron bebiendo una bebida de Starbucks durante un concierto de Weverse pero los fans coreanos ahora están aconsejando a los fans internacionales que reconsideren la crítica a los idols que se ven usando estas marcas porque las compañías en los Estados Unidos no poseen en su totalidad las marcas como Starbucks y McDonald's en Corea de hecho Starbucks America Starbucks Coffee Company tiene una participación del 0% en Starbucks Corea Starbucks Corea fue inicialmente una empresa 50-50 con Imart In Shinsegai Group y Starbucks Coffee Company se lanzaron en 1999 pero en 2021 Starbucks Coffee Company vendió su participación del 50% en 2021 Starbucks Coffee Company explicó Starbucks Coffee Company acordó vender su participación del 50% en Starbucks Coffee Corea Co LTD el socio de la empresa conjunta de Imart Inc Shinsegai Group Imart adquirió una participación adicional del 17,5% en Starbucks Coffee Corea CO LTD otorgada a Imart una propiedad del 67,5% de las operaciones de Starbucks en Corea del Sur el 32,5% restante del capital social de Starbucks Coffee Corea se vendió a Jig Private Limited que es el fondo soberano de Singapur esta decisión es crucial para comprender la dinámica operativa de la marca en los diferentes mercados internacionales y los internautas defienden a Kim Min-Yoo contra la vergüenza corporal el 13 de enero alguien hizo una publicación en una comunidad diciendo que Kim Min-Yoo ganó mucho peso recientemente el cartel original compartió fotos de Kim Min-Yoo de su evento de firma de fans que tuvo lugar el mismo día el 13 de enero en los comentarios los internautas no perdieron el tiempo en responder al cartel original algunos de los comentarios fueron gordo donde de verdad estás diciendo que una cadena ancha equivale a estar gordo creo que es solo porque tiene una cadera ancha y la ropa de Con Brown normalmente le queda así esto es obviamente una publicación trolling el patrón es siempre el mismo busca en línea encontrarás varias publicaciones en diferentes comunidades con el mismo título e imágenes es esto lo que es el marketing viral negativo su cara se ve tan igual creo que es por la forma del patrón recientemente asistió a la entrega de premios de fin de año no hay forma de que no hay forma de que gane en tan poco tiempo mientras tanto Kim Min-Yoo saluda a la audiencia con la película Hermie or Summer la próxima película es una nueva versión de la película original estrenada en 2009 y popular idol de tercera generación insta a sus fans dejar de enviar camiones a la empresa la tendencia de los camiones fue evidente en la reciente situación que involucra a Wendy de Red Velvet donde los fans expresaron su preocupación por la influencia de Sam en su dirección musical Rebelus siempre ha experimentado su deseo de que Wendy tenga más libertad creativa en su música y algunos estaban considerando enviar camiones frente al edificio de Sam para darlo a conocer el problema no es nuevo para los fans de Red Velvet previamente enviaron camiones de protesta al edificio de Sam para exigir más actividad para el grupo y mejores promociones el debate dio un giro durante una reciente videollamada con Wendy un fan refiriéndose al próximo regreso del décimo aniversario del Red Velvet preguntó en broma si debería enviar mensajes a Sam o colocar camiones de protesta afuera de la compañía la respuesta de Wendy fue inmediata y clara pan a los fans les tiene que gustar levantarse y enviar mensajes a Sam y colocar camiones ahí deberíamos hacer eso Wendy no 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 vamos no más camiones no más correos electrónicos no más camiones no más correos electrónicos vamos han pasado 10 años para nosotros podemos manejarlo tenemos algo de poder la interacción surge que Wendy y quizá también otros idols podrían considerar estas protestas de los fans como innecesarias o potencialmente contraproducentes fan sé que estoy bromeando porque así es como todo el mundo lo hace ahora Wendy sí lo sé las reacciones de Wendy han desatado nuevas discusiones entre los fans si bien algunos creen que estas campañas de camiones y correos son cruciales para expresar la preocupación de los fans otros ahora se preguntan si tales acciones podrían hacer más daño que bien el rápido desaliento de Wendy hacia estas tácticas indica una preferencia por tratar los problemas de la empresa internamente sin presión externa de los fans otros argumentan que tal pregunta debe poner a los idols en una posición difícil no hay una respuesta fácil para Wendy ya que aceptar tales protestas podrían tensar su relación con la gerencia mientras que no estar de acuerdo podría decepcionar a los fans que creen que estas acciones son necesarias mientras los fans dirigen el mensaje de Wendy queda ver cómo afectará esto al futuro de las protestas de camiones en la industria del K-pop sus comentarios ciertamente han agregado una nueva dimensión a la conversación sobre las protestas de los fans y sus efectos en las carreras de idols y las relaciones con sus compañías ya sabes estaba muy emocionado de oír que ustedes realizaron ya sabes va a ser un álbum décimo aniversario eso va a ser una cosa increíble espero que todos puedan hacer solos y cosas así sería tan bueno sí espero que podamos hacer algo realmente grande yo por favor háganlo por favor tengo que hacer algo como los fans tienen que como levantarse y la gestión tenemos que como mensaje CM y poner camiones por ahí deberíamos hacer eso no sé si eso es no 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 más camiones 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 no más y menos no más camiones no más camiones un vamos han pasado 10 han sido 10 años para nosotros ¿verdad? lo sé lo sé sí podemos manejarlo lo sé lo sé lo sé ella tiene algo de poder estoy bromeando lo sé porque así es como todo el mundo lo hace ahora y es como es una locura y Yuna es vista en el concierto en solitario de Lee Juno de Tupiem según los asistentes del concierto justo antes del comienzo del espectáculo de repente hubo un revuelo en el lugar y la atención de todos se dirigió al segundo piso donde se vio a Yuna en un asiento pero ella no estaba sola en el lugar otros miembros del elenco de King Delang incluidos Han Se-ha Kim Ye-won y Go-won-he junto con el director del programa Lin-Hyun-wok fueron vistos en los asientos junto a ella en algunos de los clips del concierto tomados por los fans se podía ver toda la pandilla de King Delang animando a Yuna con entusiasmo sosteniendo pancartas y barras de luz como los demás miembros en la audiencia los fans increíblemente conmovidos por esto celebraron la amistad en la vida real de los miembros del elenco muchos también elogiaron a Yuna por asistir al programa a pesar de llegar a Corea del Sur de una reunión de fans en el extranjero apenas unas horas antes aquellos fans que no pudieron evitar apoyar a Yuna y Juno para que se conviertan en pareja en la vida real aprovecharon esta oportunidad para disfrutar al máximo de sus entre comillas interacciones teorizadas durante el concierto el pasado en el pasado Yuna y Lee Juno se vieron envueltos en rumores de citas que finalmente fueron negados por sus representantes pero los fans siguen entusiasmados porque podrían ser una pareja en la vida real y el rumor de citas de Nayeon que incluso su compañera miembro conocía Nayeon hizo una transmisión con Momo donde hablaron con los fans sobre su vida diaria leyeron comentarios y más durante la transmisión mientras hablaba con sus fans Nayeon mencionó cierto rumor que había escuchado sobre ella y Sana existe el rumor de que Sana y yo estamos saliendo Nayeon Momo intervino hilarantemente yo también sé sobre ese rumor y Nayeon aprovechó esta oportunidad para dejar el estado de su relación con Sana a la imaginación de Wans realmente no quiero revelar eso todos les dejaré a su imaginación los fans se volvieron locos con especulaciones incluso acusaron hilarantemente a Nayeon de invertir comentarios que recibe cuando hace transmisiones en vivo posiblemente lo dejó a la imaginación porque muchos fans les encanta este tipo de shipeos pero obviamente si hubiera un shipeo entre ella y un idol masculino pues no les gustaría tanto pero tú qué opinas y los fans del kpop japonés votaron por los mejores vocalistas masculinos se realizó una encuesta en el sitio web japonés donde los fans podrían votar por su vocalista masculino favorito y estos son los 10 mejores 10 Wosy de Seventeen para muchos Wosy es un verdadero todoterreno los miembros incluso dijeron que les costó elegir en qué subunidad ponerlo porque puede hacer todo pero eligieron correctamente al vocal debido a su increíble voz no solo es extraordinariamente estable en todo lo que canta sino que tiene la capacidad de captar la atención de los fans a través de sus palabras y hacerlo sentir algo especial 9 como el idol más joven en la lista y con menos experiencia Hesung de Pifen definitivamente causa un impacto con su voz desde baladas hasta temas dinámicos su voz puede adaptarse a cualquier género y sacar lo mejor de las letras incluso durante Ilan los fans notaron su excelente técnica de canto que estaba mucho más allá de su edad y continúa mostrando ese talento hasta el día de hoy 8 Jimin de BTS aunque los fans tienden a centrarse en la excelente habilidad de baile de Jimin no se puede negar que tiene una voz para cantar tan fuerte y curativa para muchos Jimin es otro idol con un tono de voz especial que nadie puede replicar tiene una textura única que cuenta perfectamente una historia a través de la letra y puede enviar emociones a través de alguien en una banda o hacer que se ponga de pie para bailar con temas alegres 7 Dio de EXO Dio de EXO tiene una voz que muy pocos fans pueden fallar desde su debut mostró una habilidad asombrosa para cantar todos los géneros de canciones y darle su propio toque muchos piensan que Dio tiene una de las mejores técnicas del K-pop ya que es capaz de ejecutar impecablemente corridos vocales e improvisaciones durante las presentaciones mientras mantiene un conjunto constante de voces desde música pop hasta protagonizar musicales Dio ha demostrado que puede hacer todo y continúa capturando los corazones de los fans con su voz 6 Jesun de Super Junior como el idol más experimentado en la lista no hay duda que Jesun tiene una voz única desde ser parte del grupo miembro de Cry y Solista Jesun ha demostrado su versatilidad como cantante y una de las voces más reconocidas en la industria para muchos tiene un tono ronco y aterciopelado que no se ve entre muchos vocalistas principales y funciona bien con sus otros miembros 5 Bekyun de EXO como parte del grupo vocal de EXO los fans han visto mejorar el canto y la confianza de Bekyun con una voz firme y estable es capaz de agregar estilo a la letra a través de improvisaciones y escalas sin dejar de captar las emociones de la canción incluso su ex entrenador vocal y maestro de Girls Planet 999 no podría dejar de elogiar a Bekyun por su dedicación para mejorar su voz su arduo trabajo y práctica han dado sus frutos y es increíble tanto como solista como en EXO 4 Seon Kwan de Seventeen aunque toda la unidad vocal de Seventeen es conocida por sus increíbles voces muchos piensan que Seon Kwan es técnicamente el mejor con un fuerte control sobre cada nota y un amplio rango todo esto aumentado las emociones que sienten los fans cada vez que canta con su impecable personalidad puede cantar muchos géneros y transmitir historias diferentes a los fans a la vez que se asegura de poner su propio sello 3 Chen de EXO al igual que Baekhyun Chen ha mostrado una gran mejora en sus habilidades vocales desde su debut y se ha convertido en uno de los mejores vocalistas del grupo con un rango vocal más alto que el de muchos vocalistas masculinos pero aún con la capacidad de alcanzar estos registros más bajos parece cantar con una cantidad mínima de esfuerzo mientras muestra voces que muy pocos pueden rivalizar y entrando en el puesto número 2 DK de SEVENTEEN no sería una lista de los mejores vocalistas sin incluir los miembros de la unidad vocal de SEVENTEEN aunque no hay mucho que separe los talentos de los miembros se considera que DK tiene una voz poderosa y versátil que es muy expresiva para mucho su canto parece casi natural y muestra un gran rango vocal en cada canción 1 Jungkook si hay una persona que muchos fans esperarían que estuviera en la cima de la lista es Jungkook de BTS a pesar de ser el miembro más joven del grupo se ha consolidado como el vocalista principal y ha demostrado que tiene una voz más allá de su edad con la ventaja de tener un tono perfecto la voz de Jungkook ha sido descrita como ligera y airada brindando una sensación de comodidad a los army en todo el mundo los expertos vocales y músicos famosos no han tenido más que elogios por la habilidad para cantar de Jungkook y fans de single inferno encontraron evidencia de que una pareja estaba saliendo en la vida real durante la temporada 1 dos concursantes que tuvieron un viaje extremadamente vertiginoso en el programa fueron Kanso Jung y Ojin Taik en el primer episodio los dos tuvieron química y Jin Taik incluso dijo que no quería ir al paraíso en el hotel lejos de la isla con nadie más que So Jung pero en el siguiente episodio Jin Taik se retractó de sus palabras al invitar a Shin Ji Jung tanto los espectadores como compañeros del reparto incluidos Son Ji querían saber dónde estaba la verdadera lealtad de Jin Taik mientras el programa aún se transmitía los internautas usaron sus habilidades de detective para encontrar evidencia de que Son Jung y Jin Taik estaban al final del juego y además seguían saliendo en la vida real se dieron cuenta de que en un video reciente en el canal de youtube de Seo Jung Jin Taik parecía estar con ella en Jeju en la toma de foto se vio una figura que se parecía mucho a él Jin Taik compartió una foto en instagram usando la misma sudadera que se ve en la persona de la foto los internautas señalaron que la maleta plateada de Jin Taik que llevaba en la foto de instagram se podría ver en el video de Seo Jung los internautas lo han hecho en instagram a Jin Taik le gustan las fotos de tenis de Seo Jung pero los fans notaron que él también juega tenis en las mismas canchas que Seo Jung en su propia foto tomada el mismo día Jin Taik lleva un hombre de la foto de tenis de Seo Jung como director ejecutivo y asesor de estilo de la marca surcoreana askotage Jin Taik modeló ropa en instagram de la marca y Seo Jung fue visto usando una gorra de esa marca mientras jugaba golf los internautas también notaron que Jin Taik estaba revisando las fotos antiguas de Seo Jung y le han gustado algunas de estas fotos fueron no hay duda que habrán conocido a los amigos y familiares del otro en ese momento los amigos de Jin Taik seguían a Seo Jung en instagram y Jin Taik seguía al hermano de Seo Jung pero tú qué opinas realmente estarán saliendo y este es el compañero de bebida de Suga que realmente debería aparecer en su chuita en 2014 y 2015 los miembros fueron invitados a Weekly Idol un programa de variedades co-presentado por Heechul también pasaron tiempo juntos en otro programa que se llama Knobin Bros aquí Suga le dio a Heechul un par de zapatos como regalo a lo largo de los años Heechul se ha mantenido en contacto con BTS detrás de cámara en el primer episodio de Soul Street Fighter se le preguntó a Heechul a qué miembro le gustaría invitar a tomar una copa el nombre del programa hace referencia a Street Woman Fighter mientras juega con las palabras Street y Soul que significa alcohol quizás Suga de BTS respondió a Heechul le dije que estoy filmando ese programa mientras Heechul decía esto la tolerancia al alcohol de Suga por el soju cuatro botellas apareció en los subtítulos le envió una selfie a Suga dijo Heechul y escribió que el vino cuesta 13,5 millones de wons esto es aproximadamente 10,200 dólares wow Suga respondió al mensaje de texto en broma lo bebiste durante el rodaje Heechul podría haber abierto la botella si el personal no hubiera abalanzado y se lo hubiera llevado me emociona que iba a responder pero ya me habían quitado el alcohol reveló Heechul y la canción de hace episodio más reciente de music band con actuaciones de Itzy Rise SF Night Only On Off y más pero solo dos canciones fueron nominadas como ganadoras del programa de esta semana y una de las nominadas fue definitivamente inesperada el primer nominado fue VT4Me Density 127 el lanzamiento más reciente del grupo y el otro nominado no fue otro que Spring Day de BTS que salió hace casi 7 años si bien VT4Me terminó llevándose a casa la victoria con más de 6,690 puntos en comparación con 2,784 de Spring Day la canción de BTS en realidad obtuvo una puntuación más alta en su categoría de puntuación digital voto de los fans del k-pop y redes sociales Spring Day recientemente se convirtió en la primera canción en clasificarse en la lista anual de Melon durante 7 años consecutivos lo que demuestra cuán importante es en la industria del k-pop y la cultura coreana en general su aparición en el music band de esta semana se mencionó en una publicación en un poro en línea y los comentarios compartieron su amor y apoyo por este clásico atemporal y Jungkook aparece en el tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL de Osher ahora Osher ha lanzado un avance del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Apple Music de este año el tráiler comienza con un coro de iglesia rindiendo homenaje a los inicios musicales de Osher cuando se unió al coro de jóvenes de su iglesia local dirigido por su madre en Chattanooga Tennessee cuando tenían 9 años el resto del video muestra imágenes del coro una banda de música de la escuela fanáticos tiktoks sus actuaciones etc con su exitosa canción yeah con Lil Jon y Luda Chris justo antes de que el video se corte y se revele una toma final de Osher con un texto sobre las próximas presentaciones en Hat Time Show se muestra un clip de Jungkook de BTS junto a Osher otras celebridades destacadas incluyen la estrella de la NBA LeBron James y el artista musical J Balvin recientemente los dos colaboraron en un remix de la canción solista de Jungkook Standing Next To You del álbum Golden en su tráiler del espectáculo de medio tiempo Osher incluyó un tiktok que filmaron juntos en el set de video oficial de la presentación de Standing Next To You los internautas estaban emocionados de ver a Jungkook presentándose solo nos queda esperar que Osher incluya Standing Next To You en su historia de actuación en el Super Bowl Jungkook está en el teaser del show de medio tiempo de Osher esta fue una colaboración increíble asimismo Jungkook apareció en el video promocional de Osher para el nuevo álbum de Coming Home y los army están muy orgullosos de Jungkook y el servidor falla mientras los fans se apresuran a ver como fueron tomadas antes del alistamiento estas fotos parecen un regalo sorpresa para los fans el trailer muestra la vida agitada y ocupada de una estrella del pop mundial mientras camina solo rodeado de gritos y vitores su aura y sus ataques dan un lujo total incluso luce perfectamente en el estilo de los pantalones cortos no te puedes olvidar de un traje sencillo y clásico después de escuchar la noticia los army huyeron del sitio solo para que el servidor colapsara los fans también estuvieron de acuerdo en que no había persona más adecuada que jongi para esta campaña pero tú qué opinas y qué programa allanó el camino para que tvn se convirtiera en un importante canal de kdramas según el productor na jeon sub también conocido como na para ser honesto ripley 1997 es y sé que fue hace mucho tiempo para ingu pero se convirtió en una leyenda en channel tvn se emitió cuando nadie veía los kdramas de tvn par sodam ah en serio productor na de verdad en aquel entonces los índices de audiencia promedio estaban por debajo del 1% par sodam así que reescribiste la historia en su serie de youtube na luego compartió que todo cambió cuando el cantante convertido en actor se ning y jung e un del grupo femenino apping aparecieron en 2012 la serie de gran éxito de ripley 1997 impulsó a tvn a convertirse en uno de los canales más deseados para la emisión de kdramas reescribiendo la historia del canal con el episodio del gran final alcanzando un índice de audiencia récord del 7,5% en ese momento ripley 1997 de tvn termina con un índice de audiencia del 7,75% el pico más alto con un 9,47% durante la gran final después de ripley 1997 tvn invitó a una serie de kdramas exitosos a pesar de las secuelas de ripley 1994 y 1988 programas como guardians the lonely and great god mr sunshine y crash landing on you atrajeron innumerables espectadores al canal al principio 9 intentó disuadir a los productores de ripley de filmar el kdrama y se convirtió en un punto de inflexión para el canal ahora tvn continúa viviendo sus tiempos más gloriosos del kdrama kingdom ripley 1997 sigue siendo un programa memorable para mí también porque cuando el productor shin wong ho me dijo que quería hacerlo intenté convencerlo de que no lo hiciera varias veces lo senté y le dije que debería seguir haciendo lo que sabe hacer hablaba muy en serio acerca de cambiar de opinión quiero decir él no sabía nada sobre cómo hacer kdramas qué pasaría si las cosas fracasarían pero una vez que salió al aire se convirtió en un trabajo monumental para tvn reveló nayon seok pero tú qué opinas sobre esta interesantísima historia siempre es interesante conocer más detalles de los dramas más exitosos y cómo cambiaron la industria musical de corea del sur y bdvts coprotagonizará el mb de low wind de iu estas son buenas noticias para los army pues el cantante se encuentra haciendo su servicio militar pero parece que el idol dejó más sorpresas para sus fans mientras no se encuentra con su fandom antes tuvimos el estreno de wherever you are una colaboración con umi y b que es una carta de amor para army pero estos son todos los detalles y la hora de salida del nuevo mb love winds de iu junto a tai iu estrenará su sencillo y video musical love winds el miércoles 24 de enero del 2024 a las 6 pm hora de corea del sur o bien a las 3 am hora de méxico así que tendremos que madrugar para disfrutar el lanzamiento esta no es la primera vez que iu la actual novia del actor lee john su trabaja con bts recordemos que colaboró junto al rapero sugar para el disco d-day y también en el sencillo 8 y black swan de bts se convierte en uno de sus mb's en alcanzar 500 millones de visitas y el 15 de enero aproximadamente a las 7 am hora coreana el video musical de bts para su éxito del 2020 black swan superó los 500 millones de visitas en youtube convirtiéndose en su video musical número 17 en lograr esto después de dna fire fake love mic drop con steve aoki idol dub boy with love blood sweet and tears save me dynamite butter not today permission to dance on kinect manifest field con prima spring day y life goes on los chicos lanzaron este video de black swan el 5 de marzo del 2020 a la medianoche hora coreana lo que esto hace que el video le tomó poco más de 3 años 10 meses y 10 días en alcanzar la marca de los 500 millones felicidades a bts y el éxito futuro de bts se consolidó para jonwan de cnblue por un momento importante desde debutar en una pequeña empresa llamada beat hit hasta convertirse en uno de los más grandes del mundo no fue un viaje fácil pero parece que incluso los idols mayores sabían que bts estaba destinado al éxito solo por su actitud el 15 de enero se lanzó el nuevo episodio su chuita y shuga se le unió al veterano idol jonwan de cnblue durante el episodio jonwa reveló que estaba promocionando su canción en solitario one fan day al mismo tiempo que bts promocionaba i need you en 2015 jonwa explicó que como era su debut en solitario se sentía un poco solo así que fue al backstage y bts estaba ahí en ese momento jonwa explicó que bts estaba en camino a la cima y shuga confirmó que era el momento en el que las cosas comenzaron a mejorar para el grupo con su éxito jonwa decidió ir a hablar con ellos explicando como les preguntó a los miembros que harían en sus días libres cuando se le preguntó jonwa reveló que los miembros de bts respondieron escribimos canciones en particular la respuesta sorprendió a jonwa por lo diferente que era de lo que dirían otros artistas más jóvenes que normalmente consideran en quejas los artistas más jóvenes no suelen decir eso por lo general es algo como la agencia no nos da días libres o no podemos salir a pasar el rato el 90% de las respuestas son así jonwa decía en blue lo que demostró la determinación esfuerzo y el foco en la música de los integrantes de bts que ahora sabemos que su fama no fue por suerte sino por su gran esfuerzo dedicación y obviamente múltiples talentos tan pronto como bts dijo eso jonwa compartió que sabía que bts eran diferentes y que triunfarían pero ustedes bts eran un poco diferentes sabía que triunfarían así que pensé que debería acercarme más a ustedes es lo que pensaba reveló jonwa de cnblue como era de esperar bts siempre ha sido especial y mostró una determinación para triunfar que todos los que conocieron pudieron sentir no es sorprendente que bts sea uno de los grupos más grandes del mundo pasando de ser una compañía desconocida a convertirse en el modelo de idols parece que el trabajo de los chicos de bts habló por sí mismo porque otros motivos piensas que los chicos de bts se hicieron famosos aparte de los que ya conocemos que son obviamente sus visuales y su indiscutible talento y buenas noticias para b de bts pues las ventas de yuha tea citron tea aumentan un 72% después de que b revelara que su bebida favorita es campus coffee en diciembre del 2023 b fue anunciado como el nuevo modelo de campus coffee una de las franquicias de café más grandes de corea del sur posteriormente su hermoso rostro se exhibió en más de 2400 tiendas franquiciadas en todo el país taehyun también fue noticia cuando campus coffee obtuvo 2,6 millones de suscriptores en su aplicación tan solo 10 días después de su anuncio el 8 de enero campus coffee lanzó el video de la entrevista detrás de cámara de la sesión publicitaria con taehyun en todas las tiendas franquiciadas a nivel nacional el video también obtuvo visitas explosivas en sus cuentas de redes sociales en el video de la entrevista taehyun presentó el concepto del anuncio de campus coffee y saludó a la audiencia como modelo por primera vez también expresó sus expectativas para el próximo anuncio de campus coffee y afirmó creo que a mucha gente le gustará tanto como nos divertimos filmando en el set particularmente digno de mención en la entrevista fue cuando taehyun reveló que su bebida favorita del menú campus coffee es yuja tea citron tea el 15 de enero campus coffee informó en una actualización de ventas que desde que se lanzó la vista previa del video de la entrevista de taehyun las ventas de yuja tea citron tea aumentaron en 72% durante los siguientes dos días en comparación con el mismo periodo del año pasado el video publicitario protagonizado por tae se dará a conocer este mes a través de varios canales como televisión tiendas franquiciadas y redes sociales si con la entrevista aumentaron las ventas imagínate lo que pasará con los videos promocionales y like crazy y face de jimin se ubican como la canción y álbum en solista más reproducido en 2023 por un solista de kpop en melon ha llegado ha llegado el nuevo año y ahora se publica un análisis exhaustivo de las actuaciones de los artistas en diferentes plataformas de música y clasificaciones hasta el año 2023 jimin hizo su muy esperado debut en solitario en marzo del 2023 y registró resultados impresionantes en las principales listas musicales a nivel mundial estableciendo récords sin precedentes para los artistas solistas coreanos que lo vieron aparecer en los titulares de las noticias en todo el mundo como tal está emergiendo en la cima de numerosos de estos análisis y resúmenes de desempeño de artistas de fin de año como se ve en el caso de los datos compilados de lo que ha sido la plataforma de descarga y transmisión de música más grande de Corea del Sur durante años Melon tanto el álbum de Jimin Face como su sencillo principal Like Crazy se clasificaron como el álbum más reproducido de un artista solista de K-pop en 2023 y la canción solista más reproducida de un artista solista de K-pop en 2023 con 254,5 millones de reproducciones y 101,7 millones de transmisiones respectivamente en la plataforma mostrando que también fue recibida y apreciada su música por el público coreano de hecho el peso de esta hazaña se puede sentir más si se considera que el álbum de Jimin era un EP pero aún así emergió por encima de otros álbumes de larga duración en general Face ocupó el quinto lugar entre los álbumes más reproducidos en 2023 mientras que Like Crazy ocupó el noveno lugar entre las canciones más reproducidas en 2023 en la plataforma a principios del año Jimin había registrado el mayor debut en solitario de una canción de K-pop en 2023 en la plataforma con Set Me Free Part 2 en el momento de su lanzamiento así como el mayor debut en 2023 debutando en el álbum en solitario con Face también en el momento de su lanzamiento que le valió la placa del millón álbum del salón de la fama de Melon desde ese momento ha mantenido un desempeño constante en la plataforma que lo mantuvo en la cima entre los álbumes y canciones solistas más reproducidas por solistas este año felicidades a Jimin other than se vio en la plataforma de Melon que lo mantuvo en la próxima de la próxima y pago y pago 6 y pago 2 y pago del millón y pago y pago y pago Gracias.